Vamos con el último tema, nos vamos y viene la presencia participación del sonido cóndor en este bonito programa musical Y regresamos Seguimos con lo nuevo de lo nuevo Con las arpas Del Johnny Boy Ya nos vamos Porque somos otra cosa En lo nuevo de lo nuevo Ese Johnny Boy El bocho es Otra cosa El grupazo El bocho es Otra cosa Ya nos vamos Échale carlito mi carnal Y otra vez No, 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 no Bien, 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 bien Que baila el yo Esa noche Es el licenciado Esa dimensión Échale sabor Venimos por una sola razón Apoyar al bocho De Johnny Boy De corazón Toda la mamey Las cinco letrotas Mamey El Magic Mercente Marquitos Miki y Jenny La güera Carismática Todas las que me dieron No dice el Mayek Esta noche presentes ese Periqueado Marihuanos Siempre andamos firmes Con la monomanía El yo va la bendición Carlitos Truco El Flores Conejo El Luni Ese porro pelucito el tijo El Boyan Ese bocho El Gonzacali El Pantelos que faltaron Pura bocho manía papá Vaya Vaya Sale Esa noche bra Toda la banda El 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 bocho es Otra cosa Como dice Esa noche Agua fría Agua caliente Inalcanzables Esa noche brete Ese yo van y acá Solar Gringo Spooky Chespirito Ese Silva Iván Sánchez Disco Pobl Valencia We Johnny El Johnny Sale El Joke La bomba Mr. Chakras Puro inalcanzable Puro inalcanzable Sale A la virgen Le pido su perdón A la sala muerte Le pido su bendición Siempre el nismo de la bandota De puro corazón Este pancracio Panchillo El compis Sonido nuevo México Ay wey Dale, dale, dale Échale conza Qué tranza, qué tranza Dijeron que estábamos muertos Estábamos muertos Ay wey Pero no es cierto Andamos de parranda Todos los bochomanías Echale un sabor Ese yo va El yo va El carnitos El gonza Ese grande Ese spooky Maldito flores Ese bigu El luni El panda cali Todos los bochos Ay wey El demi El blocling El bocho es Otra cosa Échale va a entrar mi niño Sale Como le digo Timón Y pum Los reyes del éxito De la tumba Juanito Records Danny Records Ese vamos allá Siempre con el chingo De chingo De chingo Sale La bochomanía ¿Cómo dice? Todos los bochos Los bochos para acá Los bochos para allá Sale Pura bochomanía Papá Ese yo va La bendición El carnitos truco El maldito flores Allá en la West York Ese conejo grande El uni El morro El bolsito Mico Royal El segundo El cali El panda Todos los que mataron Los bochos para allá Sale la bendición ¿Cómo dice? Ya nos vamos Ya nos vamos Los bochos para allá Los bochos para acá Allá y para acá Vámonos El bocho El bocho es Último pedacito Nos vamos Nos vamos ¿Cómo dice? Sabor Ese es Samuel Sabano Gruposo No para ahí ¿Cómo dice? Ya venimos Estamos aquí Pensaron que no íbamos a venir Sonido Jensi Impresionante Sonido Lattie Fire Esa mascota La Gaby La Tania La Lupe Ay wey Esa rock estéreo El güero El único güero Que baila hoy chingos Ay wey Esa noche Con el que es Con el que es Con el que es Con la cosa Vale Ya nos vamos Ya nos vamos Viene el sonido Último pedacito Nos vamos La bocho Porque somos Otra cosa Échale Carlitos Mi carnal ¿Cómo baila? El lunes Stacy Al sonido El bocho es Otra cosa Ya nos vamos Nueva York Último cachetito Sebastián Bailen Esa noche Sabor Mi compadre Zapano ¿Cómo dice? Estudio sin miel Presenta la pincita Es el Dani Mi hermano María Naya Segundo aniversario EYM Estudio Ay wey Ayer me vemos Mi compadre Nos vamos El bocho es Otra cosa Así nomás Nos vamos Nos vamos